De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Casi llegando, así es Casi llegando a estos finales de noviembre Aquí estamos, señor, tú sabes No entendemos nada, no entendemos mucho ni entendemos poquito Pero si tú vas permitiendo las cosas Es porque todavía nos falta Somos cabeza dura, todavía estamos por ahí Por caminos que no corresponden Estamos dando unas lucecitas de alerta Nos estás dando más tiempo para reaccionar Danos esa luz que necesitamos hoy día, señor Esa luz tuya, esa luz que nos ayude A pensar en el otro, a respetarlo A ayudarnos Es lo que necesitamos hoy día, señor Danos esa luz Que vengan todos esos dones que tú nos has regalado Y nos has recordado hoy día En este minuto lo necesitamos, señor Y mucho Y mira lo que nos dice hoy día Y que debiéramos hacer vida Nuestro querido padre Víctor Manuel Cada vez que tenemos que tomar una decisión Y estamos confundidos Lo mejor es detenerse A pedirle al Espíritu Santo Que nos aclare las ideas Que nos ayude a ver mejor Que nos muestre de alguna manera Qué es lo que en realidad nos conviene Es cierto que debemos consultar Reflexionar Pero primero Debiera ser invocarlo a él Creyendo de verdad Que es el mejor consejero Estamos viendo En este minuto a lo mejor Lo que estamos viviendo Es porque no fuimos capaces De pedir ese consejo al Espíritu Santo No nos paramos Sino que como un torrente ahí Partimos Pescando todo lo que va en el camino Y muchas veces pescamos cosas que son buenas Y nos fuimos capaces de parar De guiar De chicar Para que otros puedan ser Entonces Si no lo hemos hecho Y estamos pagando las consecuencias De ahora en adelante Estés donde estés En tu vida personal En tu familia En tu trabajo En el país En el puesto que tienes hoy día Cuando tú veas que no estás En paz Cuando veas que están Todos Para Y ayuda y di Paremos Paremos Oye por favor Una voz de alerta Paremos Calmémonos Y pidámosle al Espíritu Santo Y no te de vergüenza Y vas a ver Que el Espíritu Santo Va a poner palabras En tu boca Que te van a poder ayudar Así que Tremendo Cada vez que tomemos alguna decisión Y estamos confundidos Lo mejor es Detenerse Porque Ahí Si yo sigo Sigo Voy a seguir siendo yo Lo que yo pienso Mi yoísmo Y el Señor no quiere eso El Señor quiere Que te alabe El Señor quiere que lo alabemos a Él A Él Y que hagamos su voluntad Y vamos a ver Las decisiones Son mucho Mucho mejor Y mira Pasamos a Tito Terminamos con Primera Timoteo Segunda Timoteo Y ahora vamos Que le Consejo a Tito Que dice Para los que son puros Todo es puro En cambio Para los que están Corrumpidos Y los que no tienen fe Nada es limpio Su alma y su conciencia Están corrompidas Dicen que conocen a Dios Pero sus obras No lo demuestran Son gente despreciable Rebelde Incapaz de cualquier Obra buena Palabra de Dios El Señor Duro Duro La verdad La verdad Y que muchas veces Por no decirlo Pero el Señor dice Corrige con amor Ya La corrección fraterna ¿Por qué? Porque las personas Que aquí habla de pureza De las personas Que están en el camino Al Señor Que tratan de pecar Siete veces Nomás al día Nomás Pero hay personas Que están en nuestro camino Y a esas personas Ya es la que tenemos Que llevar Y desearles ver Que no están en el camino Pero aquí dice Una cosa Que hoy día Que está pasando Con muchas personas De nuestra jerarquía De la iglesia Dice que conocen a Dios Pero sus obras No lo demuestran Contigo y conmigo Puede pasar lo mismo Si yo amo a Dios Yo voy a misa Como lo decimos siempre Yo rezo Esta novena La otra novena El rosario Y veo esto Y veo el otro Pero dice Las obras No demuestran Que tú estás ahí Porque si estamos ahí Con el Señor Tu carácter Tu amistad Tu forma de hablar Tu forma de decir las cosas Tu forma de mirar Todo te va a cambiar Y vamos a estar de acuerdo Con esta palabra No por la palabra Que yo maneje Así que ojo Que no seas tú De las personas Que dicen Conocer a Dios Pero sus obras No lo demuestran Sino que todo lo contrario Que tus obras demuestren Que tú sigues a Dios Eso va a ser Un tremendo enseñanza Para todos Y como lo podemos hacer Con la bendición del Señor Así que pidámosle Señor Danos tu bendición Gracias Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Estás echando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera A contarlo Si por el luto El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que le arrebate Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Está en el corazón Padre mío Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Está robando Y ya son tantos Los que han perdido Que no me atrevo Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Está en el corazón Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón ¿Para qué venzas tú? ¿Para qué venzas tú? Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Mi corazón ¿Para qué venzas tú? Mi corazón ¿Para qué venzas tú? Mi corazón Mi corazón ¿Para qué pensas tú?